Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y prensa argentina explota contra Toluca por presentación de Federico Pereira. La prensa argentina se pronuncia energéticamente contra el Toluca tras la llamativa presentación de Federico Pereira, como refuerzo para el clausura 2024, donde según los medios se lanzaron críticas a Juan Román Riquelme y a Boca Juniors. La cuenta oficial de Diablos Rojos compartió un video en forma de subasta, destacando los atributos de Pereira. Una primera propuesta vinculada a Boca genera una respuesta audaz. Yo soy el segundo equipo con más Copas Libertadores, loco, obviamente se va a venir conmigo. La segunda oferta, representando a River Plate, rememora la final de la Copa Libertadores en 2018, donde los millonarios le ganaron 3 a 1 al cuadro cheneise en el Estadio Santiago Bernabéu. La resolución de la subasta presenta a un personaje con anteojos negros, chamarra de cuero y música de Terminator, simbolizando al mejor postor. Vendido declara la moderadora y concluye con el apretón de manos entre Pereira y el representante de Toluca. La prensa argentina destaca la peculiaridad de la presentación, tachándola de bizarra y enfatiza la utilización de elementos teatrales para promocionar al jugador. Asimismo, la consideraron una falta de respeto tanto para Boca Juniors como para Juan Román Riquelme. Los aficionados mexicanos, sin importar el equipo de la Liga MX al que apoyan, se mostraron felices por la cátedra choricera al momento de anunciar su fichaje, pero principalmente por robarle el futbolista a Boca Juniors, elevando así las diferencias entre seguidores de las dos naciones. Por otro lado, suena a despedida el enigmático mensaje del jugador del América en fin de año. El recién campeonato conseguido por parte de las Águilas del América puede ser el responsable de ser el último para varios de sus elementos. Hay otro que en búsqueda de mayores oportunidades podría abandonar el nido de Coapa, y ese también es el caso del canterano americanista y producido en las fuerzas básicas del club Ramón Juárez. A manera de despedida de fin de año, el canterano americanista lanzó un mensaje en el cual, si bien es cierto, agradece por haber conseguido la décimo cuarta estrella para el club, no deja clara su continuidad en el mismo, por lo que muchos aficionados han interpretado este recado como una posible despedida. En esta recta final del año, parece que hubo un equipo perteneciente a la Liga MX, preguntó por las condiciones del defensor del AVE y fue el club deportivo Toluca, el cual, según el periodista Fernando Esquivel, habría mostrado interés por él, al igual que por el otro central, Israel Reyes. Ambos culminaron en la apertura 2023 en la banca, no obstante, hasta el momento se desconoce cuál fue la respuesta de la directiva crema. Por último, ni Vicente Pereda ni Ciña, la IA, eligió al mejor jugador del Toluca de todos los tiempos. Los Diablos Rojos son el tercer equipo más ganador de la Liga MX con 10 estrellas, ubicándose por detrás de las Águilas y del Rebaño Sagrado, dentro de las tantas vueltas olímpicas. Los del Metepec han disfrutado de heroicos futbolistas que serán recordados para toda la vida, por los aficionados del fútbol nacional. El paraguayo vistió la playera desde la temporada 94-95 hasta el 2004-2005 y logró quedar para siempre en los libros sagrados del Deportivo Toluca con 258 goles. Pepe es actualmente, a pesar de estar retirado, el máximo artillero de la historia de los Diablos Rojos. Por esta razón, además de contar con 4 trofeos de la Liga MX, es que Chad GPT lo consideró el mejor jugador de todos los tiempos. Chad GPT puso al Diablos Mayor segundo máximo anotador en la historia del Toluca con 129 goles, y al creativo brasileño completando el podio de los jugadores más importantes de la historia del Deportivo Toluca, quedando relegados detrás de José Saturnino Cardoso. Otros elementos como Hernán Cristante, Paulo Da Silva, Fernando Uribe, Vicente Sánchez, José Manuel Abundis, Salvador Carmona y otros tantos campeonatos de la Liga MX con los choriceros, no fueron considerados por la inteligencia artificial dentro de este ranking.